Habitantes de diferentes colonias de la capital potosina se manifestaron a las afueras de las instalaciones de Linterapas, ubicadas en la colonia Lomas Los Filtros. Esto por la falta del servicio de agua potable en sus domicilios, en plena emergencia sanitaria por COVID-19. Hemos venido muchas veces y nos daban a tole con el dedo, por eso es que hoy actuamos de esta manera. Como nos corren de Himalaya, la señorita se portó muy grosera, entonces no se vale. Y yo sí le dije, así nos deberían de correr cuando vamos y les pagamos el recibo. Al gobierno, al presidente, que ya estamos cansados, que nos manden el agua por la red, no queremos ni pipas, ellos son los culpables de que nosotros estemos aquí, porque si se nos mandara el agua por la red, no estuviéramos aquí. Y ya basta de que nos estén echando mentiras, que mañana, que el sábado, andamos atrás de los piperos. Aparte de la falta de agua, algunos colonos denunciaron que el Interapas emite recibos exorbitantes, que oscilan entre los 400 y 94 mil pesos, como lo es el caso de una vecina de Lomas, quien se mostró preocupada por no tener tal cantidad de dinero. ¿Quieres ver este recibo? 94 mil. ¡Ay, qué diablos! ¡Háblense, señora! He venido y que tiene una fuga, no van a verla, no hacen nada, nada, absolutamente nada. ¿Dónde voy a pagar 94 mil? No me dan una respuesta absolutamente de nada. Vengo y vengo, mira, 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 90, ¿tú crees que voy a pagar 94 mil? Que para arreglar necesito 50 mil. No la pague, señora, no la pague y no se la pueden cortar, porque nosotros tenemos derecho a un líquido vital. No la pague, si se la cortan, usted pague mejor quien se la reconecte, pero ya basta. Basta de tanta delincuencia. ¿Cómo puede estar pagando ella un servicio que no tiene? De aquí, de Lomas, o sea, tengo 20 mil veces, tengo años viniendo, mira lo que me sale ahora. O sea, esto es justo. No, no es justo. O sea, 94 mil, 100 mil pesos cuando no me dan ni agua a veces, no tengo agua. Y me siguen cobre y cobre y cobre. No, no es justo. Los manifestantes fueron recibidos por el titular del organismo, Ricardo Fermín Purata Espinosa, quien les prometió agua en red los días martes y viernes y un reajuste en sus recibos. Purata se comprometió ahorita en el acuerdo de que se nos va a dar el agua martes y viernes, ¿sí? Y esperamos que no sea nada más esta semana, porque así no lo hicieron ya varias veces. Ya, ya, no era la primera. Entonces esperemos que sí se cumpla a como llegó ahorita el acuerdo. Si no, tenemos ya prácticamente tres meses sin agua, ¿sí? Hay personas que tienen hasta tres años sin agua y pagan recibo. Los quejosos aclararon que la manifestación no está orquestada por ningún partido político. Nos dijeron que nos estaban manejando, que si veníamos de parte de un partido político, ahorita no estamos en tiempos de política. Como ciudadanos debemos de exigirle el líquido vital a quien le pagamos un recibo. Por último, advirtieron que de no cumplirse lo acordado, tomarían las oficinas del organismo las veces que fueran necesarias. Con imágenes de Juanma Moreno, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.